Estabamos los dos mirando, cuando la tarde moría, como moría, no lo dejó, 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 no lo dejó. Si te gustó la risa, no lo dejó, 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 No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corren las venas Corazón, hoy no dejes de latir y alejarse un día Ahora decidiste venir Ha pasado más y un año y vos no estás porque habría gente Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas ¿De qué? A ver si creen los astros Escuché Pero dejé que se fuera Recordé No puedo conseguir Todos los libros que no hay un cuento se lo hace de que No puedo conseguir A ver si creen los tiempos No puedo conseguir con el alma que no hay Corazón, por no dejes de latir Te alejaste un día, ahora decidiste venir Corazón, por no dejes de latir Te alejaste un día, ahora decidiste venir ¡Ya! Corazón, por no dejes de latir Te alejaste un día, ahora decidiste venir Te alejaste un día, ahora decidiste venir ¡Ya! Te alejaste un día, ahora decidiste venir Es un placer enorme estar tomando esta noche acá Que ustedes nos estén aplaudiendo En un lugar tan mítico Donde han tocado grandes artistas que a nosotros admiramos Bowie, Sprinty, Mandley, que la voz dijo acá hace 40 años Y ahorita mostrando a nosotros es un honor enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!